Bueno, pues en este caso me he hecho un maquillaje muy natural que vale para el día a día. La primera cosa que quieres ver es qué tipo de piel tienes, si tienes piel reseca o piel grasosa. Menos es más, como decía Coco Chanel, antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate algo. Hola, ¿qué tal? Soy Estivali, soy peluquera y maquilladora profesional. Tengo un canal en YouTube que se llama E-Less de Makeup, donde vais a poder ver dentro de la peluquería recogidos, peinados, trenzas, todo relacionado a la peluquería. Y luego tenemos otra sección de maquillaje, donde vais a ver distintos maquillajes con distintos productos. En este caso vengo con un vídeo de maquillaje para el canal Fashion One, donde vais a poder ver a un montón de gente especializada en belleza, donde os iremos dando trucos de maquillaje, de peluquería. Pero bueno, yo en este caso vengo con un maquillaje muy natural, como veis. He cogido de referencia estas fotos. Muchas veces pasa que vemos a gente, sobre todo famosas, que es las que nos gusta copiar sus looks, que van como muy naturales y decimos, seguro que va maquillada, pero ¿y cómo lo hacen? Bueno, pues en este caso me he hecho un maquillaje muy natural, que vale para el día a día, o incluso para cualquier ocasión, para esa gente que habitualmente no se maquilla. Así que, ¿queréis ver el paso a paso? Aquí lo tenéis. Cuando la piel está limpia e hidratada, comenzamos aplicando la prebase. La vamos a aplicar por todo el rostro. De esta manera el maquillaje va a durar mucho más. Aplicamos la base de maquillaje. En este caso este maquillaje tiene un acabado empolvado, por lo que luego no vamos a tener que matizar tanto la piel. Así que voy a ir aplicándolo, en este caso con esponja, por todo el rostro. Pasamos al corrector. Lo voy a aplicar en la zona de la ojera, llegando a la zona del pómulo, para dar luz en esa zona. Una vez que lo he aplicado con pincel, podría haber seguido con el pincel, pero yo voy a difuminarlo con una esponjita. Para matizar la piel, fijar el maquillaje y el corrector, voy a usar un polvo suelto traslúcido. Primero he comenzado con los ojos y luego el resto del rostro. Para los ojos voy a comenzar con una prebase. De esta manera el maquillaje y las sombras que apliquemos va a durar más. Y los colores quedarán más intensificados, aunque vayamos a hacer un maquillaje muy, muy natural. Una vez aplicado, voy a comenzar con una sombra. Es un tono marrón clarito, muy natural. Que voy a aplicar en la zona del párpado fijo, en la zona del hueso. De esta manera, al dar un poco de oscuridad en esa zona, vamos a hacer que el párpado no se vea demasiado saliente, demasiado caído. Es un truco para disimular un poquito la zona del párpado superior. Con una clarita, así que tiene un poquito de luz, vamos a aplicar los puntos de luz debajo de las cejas. Y en el lagrimal. Ahora con el kit de cejas, para utilizar ese marrón que tampoco es exageradamente oscuro. Antes de empezar a delinear la ceja, lo que voy a delinear es un poquito a ras de las pestañas, con ese marroncito. En las pestañas superiores y en las inferiores. Ya para acabar en la zona de los ojos, voy a aplicar la máscara de pestañas, en las pestañas superiores y en las inferiores también. Y ahora, con el kit de cejas que he utilizado antes, voy a delinear para dar forma a las cejas. Con el colorete. Sonreímos un poquito. Y vamos a dar un poco de rubor de forma natural. Y para los labios, aunque parezca que el tono es subido, lo voy a aplicar poquito a poco, empezando por la zona central y yéndome hacia los exteriores, pero sin delinear los labios, para que quede como si tuviera el labio un poquito el tono subido, pero de forma natural. Y luego voy a aplicar un poquito de gloss encima en la zona central, para hacer así el labio un poco más jugosito. Y este es el resultado. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Espero que sí. Veis que es algo muy muy sencillo de hacer, para ir con buena cara, estar guapas, algo muy discreto y natural. Bueno, pues yo aquí me despido. Ya sabéis que tenéis mi canal de YouTube, Ilesti Makeup, para seguirme cuando queráis, cualquier vídeo de peluquería, maquillaje. También podéis seguirme en mis redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram. Y como no, suscribiros aquí a Fashion One, ¿vale? Y estar al día de todas las novedades y todos los tips de belleza que os vamos a ir enseñando, no solo yo, sino un montón de compañeras. Así que nada, aquí me despido. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!